La Cascada de la Bicicleta Estamos en la vereda de la Mesa Vamos a salir hacia la montaña de Jacinto Y vamos a ir a la Cascada de la Buitrera Nos hemos tardado más de lo normal en subir hasta aquí Pero esperamos lograr estar allá a las 1 de la tarde Esta va a ser nuestra primera aventura en bicicleta Y así comenzó nuestro viaje Volviendo por caminos antiguos Cruzando quebradas y cascadas Caminábamos la montaña Y mientras hacíamos el sendero Este nos mostraba paisajes hermosos Y lugares inolvidables Después de tanto esfuerzo Después de tanta fatiga Logramos nuestro objetivo Llegar a la Cascada de la Buitrera Y la felicidad enorme de hacer Rappel en esta cascada Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron A todos quienes vivieron con nosotros Y esperamos en una próxima ocasión Estar contigo descendiendo esta cascada ¡Gracias! 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 Uplausos noches Ups